¡Suscríbete al canal! ¡Sangreída! ¡Tianita Rojas! ¡Princesita de Surcubamba! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Toro, toro, toro! ¡Rico, yacata! ¡Bailamos! Por lo que eres conmigo presente El beso nunca lo logrará Por lo que eres conmigo presente Eso nunca lo logrará A tu lado yo he vivido El amor más miserable A tu lado yo he vivido El amor más miserable Pasito por aquí, pasito por allá Moviendo la cintura, moviendo la sombrita ¡Muévete, muévete, muévete, papi! ¿Cómo se mueve el internacional Danzante de tijeras? ¡Terremoto de tuco, Andaraes! ¡Ahí está la familia! ¡Antonio Taipé! Yo te amaba como nunca Hoy te odio como a nadie Yo te amaba como nunca Hoy te odio como a nadie Lo que has hecho con mi vida Jamás podré perdonarte Lo que has hecho con mi vida Pero yo temprano pagas fuera Con cariño para ti Ingeniero Magister Roy Ramos Y baila con tu engreída Amira Ramos Arriba lo manda Salca huasi de mis amores ¡Esa gente santiaguera! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ven tu corazoncito! Si hoy te maldita Dices que yo voy a llorar por ti Si hoy te maldita Dices que yo voy a llorar por ti Nunca voy a llorar Nunca voy a sufrir Por tu mal de cariño Nunca voy a llorar Nunca voy a sufrir Por tu mal de cariño Zapata, 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 zapatilla Zapata, zapatilla Zapata, zapatilla ¡Vamos! Magister, ingeniero Wilner Alejo Arotuba Sigamos trabajando por nuestro pueblo ¡Arriba, pichos! ¡Arriba, pichos! Zapata, zapatilla ¡Para ti, mamita linda! ¡Toni, agamarra, prado! ¡Está bailando, está bailando! ¡Con tus canciones, princesita de Surcubamba! ¡Esa vuelvecita! ¡Ay, mi amorcito, cómo te extraño! ¡Ay, mi amorcito, cómo te extraño! ¡Si yo te necesito, vuelve a mi lado! ¡No, no dejes que mi vida se acabe por ti! ¡Para ti, tía querida! ¡Yobana Rojas Prado! ¡Y mi primita hermosa! ¡Ay, me gamarra! ¡Zapatilla, corazón! ¡Zapatilla, corazón! ¡Zapatilla! ¡Esa gente es el que agarra! ¡Si te falle, mi amor, perdóname ya después! ¡Ven junto hacia mí, yo te necesito! ¡Este mi cariño es solo para ti! ¡Este mis besitos es solo para ti! ¡Qué bien se baila! ¡Qué bien se goza! ¡Nuestro Santiago comió un corp! ¡Hola, sí, tres nacionales! ¡Hermanos! ¡Aguirre! ¡Oye, qué buena! ¡Así nomás! ¿Para qué más? ¿O quieres un poquito más? ¡Con cariño! ¡Para Cristian Patroncino! ¡Arriba, guarachirí! ¡Vamos, chinito! ¡Míralo, míralo cómo baila! ¡Para ti! ¡Ahí está bondista! ¡Arriba, guaychón, gulpan!